¿Quién no pagó? ¿Quién no pagó los impuestos? ¿Fue Sarita? Ah, no, ese es otro tema. Pero de eso también hablaremos en el Verbo News. Yo que fui tormenta, yo que fui... Ah, no, perdón. Y que no les deja nada, nada, nada de herencia. Pero a París Hilton es lo que dice Jiménez. Y en el estudio hablaremos de los problemas de la migración y cómo se retratan, no vistos desde los ojos de Trump. Si no, del arte. Esto es El Verbo. Muy buenas noches, compañeros. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, sí que Gabriel le ha sido de todo y sin medida. Sí. ¿Sí? Pero ya no fue, no será, ya no vuelvas a ver. Exacto. Bueno, ya, vamos al Verbo News. A 2 de octubre no se olvida ni lo que pasó hace 51 años ni lo que pasó apenas ayer, apenas ayer. Los monumentos tapados y el cinturón de la paz que creó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para prevenir infiltrados y desastres funcionó, pero no fue del todo suficiente. La marcha de unos 10 mil asistentes acabó con 14 lesionados y al menos un detenido por robar un celular. Y sí, se aparecieron encapuchados y los llamados anarquistas que hicieron algunos destrozos, lanzaron piedras e hicieron pintas, pero nada grave hay que decir la verdad. Eso sí, los granaderos que desaparecieron por decreto ¡resucitaron! ¡resucitaron! A que los jóvenes no les afectó que los amenazaran con acusarlos ante sus padres y sus abuelos. ¿Qué tienen en común Marco Antonio Solís, El Buki, Juan Gabriel, José José, Ingrid Coronado, Paulina Rubio, Gloria Trevi, Ricardo Arjona, Gustavo Ángel de Temerario y Galilea Montijo? No, no, van a hacer un reencuentro con presencia del Masaya Vital. No. A todos ellos les condonaron, es decir, perdonaron impuestos entre 2007 y 2015. Todos estos artistas son parte de una base de datos que al fin conocemos y que durante años se mantuvo el secreto. ¿Qué esos personajazos no ganan lo suficiente para pagar sus impuestos? ¿Les hacemos un concepto en beneficio de ellos? Sarita Sosa se convirtió esta semana en la villana favorita de México. Tras anunciar la muerte de su padre, el gran José José, tardó días, días, en decir dónde estaba el cuerpo de su padre, ni la llamada le tomaba a los hermanos José Joel y Marisol del matrimonio anterior del Príncipe de la Canción, aunque luego apareció abrazada con ellos gracias a la intervención. Dicen que hasta del mismísimo Marrechelo Ebrard. Ya lo pasado, pasado. Anunciaron que ya prepararon homenajes en Miami y en México. A ver, a qué horas oigan. Y con este antecedente, una vez pasado el entierro, ¿cómo estará la lectura del testamento? Uf, uy, y ya de encapuchados. ¡Qué barbaridad! Después de que ya tienen la información más relevante del mundo, vamos ahora con Claudia Juárez para ver si ustedes le entran al programa Entrale para la inclusión en el trabajo de las personas con discapacidad. Amigos del Verbo, los empresarios del país y el gobierno federal se unieron para promover el fortalecimiento de la agenda laboral de inclusión de personas con discapacidad en México. ¿De qué se trata? Aquí les cuento los detalles. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Mexicano de Negocios firmaron un convenio de colaboración por la empleabilidad de jóvenes con discapacidad con el fin de promover la inclusión a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la iniciativa Entrale. Entrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que nació con el propósito de favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en México. Desde su lanzamiento en 2016, ha sumado a 523 empresas que en conjunto han integrado a su plantilla laboral a 6,341 personas con discapacidad. Las empresas reciben apoyo para la implementación de programas de inclusión laboral a través de manuales de inclusión, herramientas digitales de capacitación, bolsa de trabajo, índices de medición y una web app para medir el clima laboral, todo de manera gratuita para las empresas. Durante la primera etapa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se emplearon a alrededor de 4,000 jóvenes con alguna discapacidad. Resulta fundamental seguir construyendo puentes entre autoridades, sector privado y sociedad civil para consolidar las oportunidades de desarrollo de las personas con discapacidad y alcanzar entornos laborales cada vez más incluyentes y dignos. Yo soy Claudia Juárez, hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia, un tema importante y ahora vamos con la madre del análisis superior, Jimena de la M, que nos habla de los cuentos y los prestamentos y las herencias de Paris Hilton. ¿Qué onda, mis pequinas? ¿Cómo están? Este tipo súper preocupada por mi íntima Paris Hilton. Ay, sí, es que a la pobre se le acaba de morir su abuelito, Barron Hilton. Pero eso no es lo raro, sino que el señor, a pesar de ser multimillonario, solo le dejó el 3% de toda su fortuna a la familia y el resto es para su fundación filantrópica. Pero lo más shockeante de todo, Pepinos, es que a Paris no le dejó nada, cero, y eso que era su consentida, no a Dora, pero es que dicen que en un principio le iba a dejar 69 millones de dólares, lo cual está bien, pero que luego cuando publicaron un video íntimo de Paris se enojó muchísimo y la desheredó. Ay, no, solo de pensar que a mí me deshereden sí que me muero, porque la verdad aquí entre nos, Pepinos, como dicen mis chachas, yo que sí, soy una lini, que ni estudio, ni trabajo, ni nada. En cambio, Paris por lo menos tiene su perfume y es DJ, jalo. Bueno, pero hablando de gente que sí trabaja y en serio, están las enfermeras mexicanas que ahora también no las quieren quitar, sí, porque Alemania lancó una convocatoria para enfermeras y enfermeros que quieran trabajar allá con sueldos de hasta 70 mil pesos, ¿no adoran? O sea, todo el mundo se va a querer ir corriendo para allá y más después de las condiciones en las que se encuentran algunos hospitales de México en plena época de lluvias, sí, como el Hospital General de Catepec, que el otro día más bien parecía el Titanic, pero sin Leonardo DiCaprio, jalo. Y es que además de la evidente falta de mantenimiento, súmenle que las lluvias han estado fuertísimas y luego hay gente que dice que el cambio climático no existe, cú, cú, jalo, cutie, cuando se quiera mis copinos, besitos. Pobrecita Paris no me dejó nada, nada, maldito abuelo. Ahora vayamos a la entrevista. Pues aquí tenemos la entrevista con Rosana Filomarino, horórafa, bailarina que tiene una propuesta muy interesante. Bienvenida aquí a Albert Bo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar aquí. Cuéntanos de migrantes. Esta última, entiendo que quieres que sea tu última de más producción, no solo la más reciente, sino la última. no quisiera. No quisieras. Entonces, ¿pero? Entonces, bueno, es que esa es una cuestión política. Es una obra de mucha gente que involucra a muchos bailarines, por lo tanto, es costosa. Y ahorita no hay dinero para mover la obra. Y así, toda obra de gran formato es muy, muy difícil la producción. De hecho, esta producción fue parte de Limba y parte mía, personal, que no voy a recuperar, por supuesto, pero bueno, era importante para mí hacer esta obra. ¿Y trata sobre migración? Se llama Migrantes. Sí, así se llama, porque me gusta ser explícita, por lo menos en los títulos, no en los contenidos. Los contenidos siempre son un poco, llegan muy directos, pero no son explícitos, ¿no? Porque esa es la función del arte, finalmente. No vamos a dar una foto, un reportaje, sino una visión emotiva y novedosa, digamos novedosa, porque se puede hacer solo a través, en mi caso, solo a través del movimiento, no a través de la palabra o del conjunto escénico. Migrantes se estrenó en Bellas Artes con la participación de 13 bailarines de drama danza, 22 alumnos de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y de Casa Azul, la Escuela Teatral. Y la música es de Rodrigo Castillo Filomarino, que es muy, muy poderosa. Y un ayudo con el dramaturgístico de José Alberto Gallardo, eso fue el kit, digamos, ¿no? Rosana, naciste en Roma, estudiaste allí, estudiaste en Nueva York y luego cuando llegaste a México estudiaste Antropología Social, lo que nos hace todo el sentido que hagas una obra, una puesta en escena sobre migrantes, pero ¿qué mueve en ti, qué se mueve en ti para que quieras hacer una puesta en escena como esta? Mira, yo creo que un artista tiene que ser atento a sus tiempos, cada quien reacciona de una manera diferente, yo tengo obras también que son solos y que también reflejan el sentir del hombre contemporáneo, ¿no? Entonces, pero yo tengo esta inclinación, no sé, porque no es la primera obra que hago con un contenido social fuerte, estuvo lo de las muertes de Juárez, estuvo Sol de Viento, cuando el ZLN, estuvo mucho antes un ensayo, una tentativa, esa no salía muy bien, cuando todos perdimos la esperanza en la Unión Soviética, como la caída de la URSS, pues, entonces es un proceso que llevo paralelo a muchas otras obras. ¿Y qué estás viendo en el mundo y qué te detonó eso? ¿Qué? Yo creo que la migración es uno de los fenómenos más inquietantes, uno de los grandes problemas que tiene ahorita no solo México, sino todo el mundo, ¿no? Nunca antes se había visto tal cantidad de movimientos y, bueno, eso ha habido, claro, pues si no, no estaríamos ni siquiera nosotros aquí de este lado, ¿verdad? ¿Y qué se conoce de las naciones, lo que recientemente la xenofobia, el rechazo, el otro nacionalismo? Es eso, porque en cada país es diferente el problema, ¿no? Pero el resultado, desgraciadamente, es el mismo. Se odia al que no es del lugar porque se piensa que el otro me quita lo mío. Entonces, sí. Ahora, tú eres inmigrante, yo soy inmigrante también, pero... ¡Cállate aquí! Estamos tomando... ¿Sentiste alguna vez eso cuando tú migraste? No. Yo tampoco. No, yo a mí México me recibió así, con los brazos abiertos. Siempre lo digo, tuve una suerte increíble, una suerte que se gana, ¿verdad? Pero me recibió por la puerta grande. Yo a los 21 años estrené mi primera coreografía en México en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, pues, fue la puerta grande. En esta idea se nos olvida, la parte de la memoria se olvida, es decir, ¿por qué esa gente migra? ¿Por qué se van de ahí? ¿Por qué los africanos llegan a Europa y cruzan el Mediterráneo en esas condiciones tan terribles? Porque allá los fueron a saquear durante el colonialismo. Es decir, hay una historia allá atrás. Pero, por supuesto, el cambio climático ahora, la violencia. Ahora también el cambio climático se agrega a todos los problemas sociales. Claro. Entonces, bueno, todo esto, pero en particular esto, el sentir el odio hacia el ser humano que no tiene ya nada, ¿no? Eso es que escribe en el programa. Estamos hablando de personas que perdieron todo, que no tienen nada y que caminan, avanzan, avanzan, avanzan con una única esperanza que la mayor parte de las veces no existe, no se cumple, ¿no? Como sabemos bien, ¿no? ¿Hay esperanza? Esto es terrible lo que cuentas, pero ¿hay esperanza? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Bueno, tu esperanza en hacer una puesta en escena así es cual. ¿Y esperanza es eso? Que la gente que ha visto la obra y que realmente se ha conmovido la obra tuvo, me lo siento decirlo porque no me gusta poner el ego así, pero tuvo mucho éxito. El palacio estaba lleno en sus cuatro pisos, cosas que en danza es un acontecimiento. Es decir, hay interés para ver esas cosas. No se refleja. Y los aplausos fueron muchos y hubo muchos comentarios del público en Facebook espontáneos, además de la prensa especializada, que también fue muy favorable. Entonces, bueno, si la gente reacciona, bueno, por lo menos estos van a tener otra actitud. Seguro. ¿No? O están dispuestos a tener otra actitud y algo se va creando. Yo siempre digo el granito de arena que echamos los artistas. Fue poquito, pero poquito a poco se hace un montón. Muy importante. Pero, Rosana, muchas gracias por pasar por acá y contarnos esta historia. Nos conmueve. Es muy bonito. Que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es momento de partir sin dolor. Está bien. Está bien. Está bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Este fue el verbo. ¡Gracias!